¡Ah, ya deja de decirme, pequeño! ¡Descargaran! ¡Tuna! Ya verán, absorberé la información de los dos. ¡Descargar! ¡Uy, me cagó! ¡Fuera! Es el digicampo de batalla. ¡Vamos! ¡Sí! ¡Ten mucho cuidado! ¡Sí! ¡Sí! ¡A ver qué les parece esto! ¡Será tu final! ¡Hora de juego! ¡Oye, Vilmón! ¡Galumón! ¡Sí, él es! El Vilmón pertenece a la clase de los demonios. Está en etapa de desarrollo. ¡Tú serés canzanas blancas! ¡Cambio de carta! ¡Gilmón! ¡Sí! ¿Qué? ¡Volante a fuego! ¿Qué fue lo que me hiciste? No vi la capacidad de volar a Vilmón. ¡Gilmón! ¡Despierta! ¡Cuidado, Terriermón! ¡Confía en mí! ¡Gilmón! ¡Gilmón! ¡Cambio de carta! ¡Conexión D de velocidad! ¡No! ¡No! ¿Estás bien, Camus? ¡Insolentes! ¡Absorberé la información de todo! ¡Hay peligro! ¿Qué podemos usar? ¡Evil Moon! ¿El Digimon qué peleará contra ti? ¡Aquí está! ¡Perfecto! ¡Se ve más poderoso que los demás! ¡Prepárense! ¡Cambio de carta! ¡Alias! ¡Descargas, tu puta! ¡Caño, la trampa! ¡Lo logré! Usamos una sombra falsa para que cayeras en nuestra trampa. ¡El real está allí! ¿Qué? ¡Coyote, tú! ¡No te rimos nadie! ¡No nos lo agradezcan!